¡La tierra temblará los poderosos de la costa toda la tierra! Exigimos solución, no queremos represión. ¡No queremos represión! ¡Asesino! 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 Gracias. 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 ¡El México es perdido! ¡Es un acto subversivo! ¡Es un acto subversivo! ¡Colidaridad internacional! ¡Colidaridad internacional! ¡Colidaridad internacional! ¡Colidaridad internacional! ¡Es un acto subversivo! ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Muchas gracias a todas las personas que están aquí hoy. De verdad les agradecemos todo su apoyo. En la programación que teníamos para la manifestación, lo primero que vamos a hacer va a ser leer un posicionamiento que tenemos nosotros como colectivos que estamos para ir a Yotinapa. Adiós. A la comunidad de internacionales y padres de familia manifestantes en Ochitlán, Oaxaca, dejando 13 personas muertas, decenas de heridos y sobre todo dejando una herida social que no cerrará hasta tener justicia. Hacemos público nuestro repudio ante los actos ocurridos en Ochitlán y ante la violencia como respuesta certera del Estado mexicano ante cualquier acto de disidencia. La CENTE, organización de carácter opositor, conformada por trabajadores de la educación, nació como una alternativa obrera al tradicional e institucional CENTE, con ese, corrupto, para democratizar al magisterio. La CENTE está conformada en su mayoría por maestros de las regiones más pobres del país, esas regiones olvidadas históricamente por el gobierno de México. Esas regiones donde los estudiantes se duermen en clase porque han llegado con el estómago vacío, donde profesores y estudiantes tienen que caminar kilómetros y kilómetros y sortear parajes adversos para llegar a las aulas, donde se hablan más de 60 lenguas originarias, donde las aulas son chabolas y los servicios mínimos son inexistentes. Estos profesores son los que se oponen a una reforma educativa, que con tinta de reforma laboral busca controlar políticamente al magisterio y que ha puesto de manifiesto su carácter punitivo hacia las y los docentes. El asesinato de los profesores oaxaqueños forma parte de la política.